Darian, ¿estás viendo esta carita de desvelado? Me imagino que sí, todos los chicos también de qué novedad de cierre veedor de televisión lo están presenciando, pues hoy día nos encontramos nada más ni nada menos que en González Luxury Salón y Spa, donde Darian y Super y mi persona nos vamos a estar metiendo un poco más para poder ser más bellos de lo que ya somos, donde conoceremos también al gran Osli Pinedo, el estilista de las estrellas, donde conoceremos un poco más acerca de su historia y acerca de la señorita aniversario Tarapoto 2019, así que Darian, con tus cámaras, sígueme y conozcamos más de este emprendedor. ¿Quién es Osli Pinedo? Bueno, Osli Pinedo es el estilista de Tarapoto, me considero así, hace cinco años hemos llegado a Tarapoto y en realidad estoy contento y feliz de lo que venimos logrando y obteniendo, yo considero que eso soy, fue mi mentor donde comencé esta gran carrera, del cual estoy feliz de haber podido descubrir mi vocación junto a él, me hace muy feliz eso, de que haya sido una persona súper especial en mi vida para yo arrancar este camino. Bueno, gracias a Dios ha habido, como te digo, el cimento bien formado para yo poder dirigir ahorita, por ejemplo, González Luxury, ¿no? Que es una gran corporación donde estoy tomando el mando acá en Tarapoto y creo que lo venimos haciendo bien y tenemos para rato, ¿no? González Luxury es una marca, es una corporación, no solamente está en Tarapoto, sino está en Lima, ¿no? Y ahora con proyección a muchos departamentos del Perú. Este es nuestro primer proyecto piloto del cual nos está dando muy buenos resultados y creo que provincia es lo que promete ahora. Lima está demasiado saturado en lo que es belleza, pero provincia aún le falta y hay mucha, mucho dinero. Entonces hay que darles lo mejor. Entonces, González Luxury para mí es una corporación del cual yo soy accionista también y estamos camino, ¿no? Bueno, al inicio fue duro porque la gente un poquito como que no estaba acostumbrada a algo más moderno, como que al principio nos decíamos que solo éramos para la farándula tarapotina, ¿no? Porque tú sabes cuando llegas tienes que invertir en marketing y publicidad y ahora las redes sociales son tus mejores aliados, ¿no? Entonces comenzamos a buscar a los más populares de Tarapoto y comenzar a atenderlos, a producirlos, a que gracias a ellos tu marca se puede hacer conocida. Entonces, como que al inicio hemos sido conocidos como que solo atienden farándula tarapotina, ¿no? Y poco a poco hemos podido ir trayendo más gente y clientas y haciendo nuestra cartera de clientes. Entonces, es la nueva estrategia de marketing. Si es que me están viendo y aún se resisten a que los influencers no pueden hacer nada por tu empresa, déjenme decirles que sí, porque nos ayuda mucho y es el nuevo marketing de este momento, ¿no? Entonces, vamos a proceder con el tratamiento casero con sábila, ¿no? Donde vamos a poder hidratarlo y darle vitamina que a veces pierde, ¿no? Por el medio ambiente, ¿no? Claro que sí, ¿no? Fue una etapa muy bonita y justo Darian, nuestro camarógrafo, ha estado en ese momento exacto donde hemos podido hacer muchos proyectos también televisivos allá, ¿no? Comerciales y cosas bonitas. Entonces, Moyobamba me trae mucha, mucha alegría porque está mi familia ahí, mi mamá ha sido en Moyobamba. Entonces, cada que puedo me doy mi escapada a Moyobamba y mi refugio, creo es, ¿no? Y nada, tuve ahí O Salón, una muy hermosa historia porque también marcó para Moyobamba un hito de belleza, ¿no? Porque hemos marcado como que la A1, ¿no? Entonces, ¿cómo acá? No es por sentirme como que la última chupada del mango, pero somos lo que somos en Tarapoto y vamos a seguir dándole para ser líderes acá en Tarapoto. O sea, ¿alguna anécdota que te ha pasado en el mundo de la belleza? Porque tienes muchos años y así como hay momentos duros, momentos difíciles, también hay anécdotas que me imagino te habrá tocado vivir. Recuerdo, trabajaba para una marca conocida en lo que es belleza a nivel nacional y estaba maquillando. Entró una novia a maquillarse, ¿no? Entonces, yo era el maquillador del salón. Entonces, la comencé a maquillar como acostumbro a maquillar a una novia y entonces la terminé de maquillar y la giré la silla para que se vea en el espejo y se miró y me dijo no me gusta. Era como que, wow, ¿no? De pronto tengo el ego demasiado alto y de pronto me la tumban al piso, me lo pisotean y patean y destruyen. Más o menos a una novia para maquillar 45 minutos a una hora, ¿no? Entonces, era la primera vez que me pasaba y dije, wow, ¿no? O sea, te voy a traer otro maquillador para que lo importante es que tú salgas hermosa y feliz, ¿no? Estamos preparados para eso, aunque tengas destruido el corazón, ¿no? Claro que sí. Y traje a un chico que estaba aprendiendo a maquillar, que estaba en sus pininos de maquillaje, pero lo vendí como el maquillador que acababa de llegar de Brasil, porque justo acababa de llegar de Brasil de un evento que hay para estilistas y me lo traje. Vas a maquillar a esta señorita, se va a casar en una novia y él me miraba asustado porque era su primera vez que iba a maquillar a una cliente. Sí, sí, y te va a dejar hermosa. Vine, como a los 40 minutos regresé y ya estaba casi maquillada y ella estaba feliz. Era un maquillaje de lo más simple, pero ella estaba feliz. Entonces, son cosas que nos pasan, ¿no? O sea, vas aprendiendo y vas dándote cuenta que no a todos les puede gustar tu trabajo, ¿no? No somos moneditas de oro para gustar. Claro que sí. Yo en realidad tengo, a lo largo de toda esta carrera, tengo ocho chicos que he formado y ahora son grandes estilistas, algunos ya con sus empresas, otros siendo líderes en alguna peluquería, ganando premios internacionales, viajando. Entonces, a mí me hace muy feliz, ¿no? De saber de que en algún momento hay gente que me llama o me mandan un WhatsApp diciéndome gracias a ti, soy lo que soy, gracias a ti, soy maquillador, soy estilista, ¿no? Entonces, a mí me lo han hecho, conmigo lo han hecho y soy muy agradecido de la gente que apostó por mí. Igual me está pasando ahora con chicos que yo he podido formar. Osli, este sábado se acerca la señorita aniversario Tarapoto 2019. Invito a toda la gente de Tarapoto, no solamente de acá, sino también Morales, la banda de Chilcayo, toda la región de San Martín, Perú, a nivel internacional, porque también tenemos amigos de otros países que nos visitan. A que vengan y sean parte de este gran evento que se va a desarrollar, ¿no? Este Mr. Tarapoto es un gran reto. Siempre la gente va a esperar más de lo anterior, ¿no? Y entonces, gracias a Dios que ya venía con la noción de lo que es un certamen de belleza, porque ya había trabajado antes en certámenes de belleza. Marco Antonio era el que atendía en Miss Perú, ¿no? Luego Montalvo, ¿no? Que son marcas muy reconocidas. Entonces, ya conocía más o menos cuál es el rubro, ¿no? Entonces ahora, no te puedo decir que es tan fácil, pero sí manejable, ¿no? Donde ya las ideas fluyen por sí solas. Y más con Samira hacemos una dupla muy bonita, porque Samira es una de las líderes en Tarapoto en lo que es marketing y publicidad. Y te conoce a todita las marcas. Sabe manejar al revés y al derecho todo el tema de marqueteo, publicidad. Y entonces yo lo complemento con el tema creativo. Quiero invitarles este 10 de agosto a las 8 de la noche al campo de la Expo Amazónica. Ahí vamos a estar esperándoles. No se cobra ni un solo sol. Lo único que tienen que es llegar temprano para que ganen una gran ubicación y puedan deleitarse de este gran espectáculo, donde 10 señoritas se pelean por el trono a Miss Tarapoto 2019. Yo estoy más que emocionado, más que feliz, porque es un honor. Para mí siempre te lo he dicho, cada vez que te agarro frente a cámaras, que para que yo... Es un honor poder entrevistarte, poder robarte algunas palabras. Y más aún en este momento que estás con el tiempo a full, bueno, agradecerte por ser parte de nuestro programa de revivir de televisión y qué novedades. Siempre las puertas van a estar abiertas para ti y si quieres de repente contar con nuestro apoyo, vamos a estar siempre disponibles. Así como tú en este momento, que me imagino que quieres estar queriendo correr a tus responsabilidades. Pero bueno, agradecerte estos pequeños minutos. Y bueno, gracias hermano. Darian, me he quedado impresionado. Me he quedado muy feliz de haber entrevistado nuevamente a un gran amigo mío, Osli Pineo. Nos contó un poco más acerca de su historia y cómo así emprendió en el mundo de la belleza Tarapotina. Usted puede ubicar a González Luxurizalón, Girón Gregorio Delgado, Cuadra 2, exactamente frente a la Municipalidad Provincial de San Martín. Así que ya saben chicos, si usted quiere estar siempre a la moda, quiere estar siempre bello, así como este humilde servidor, no olviden visitar González Luxurizalón y Spa.